Aron Suárez aprovechó su expulsión de tres juegos para recuperarse físicamente. El rojinegro estaba saturado de tantos partidos consecutivos. Venía con una carga de partidos bastante alta y creo que al final fue descansar. También fue trabajar en muchas cosas por las que tenía que mejorar. Suárez fue el futbolista más regular de Coito en el inicio de esta campaña, con nueve compromisos, seguido siendo titular. En el partido contra El Salvador, allá, me sentí bien físicamente. Creo que no me ha afectado en cuestión del ritmo y espero que mañana pase un buen partido. El volante será titular este martes por la noche contra la Alianza y también vuelve al once para jugar contra Punta Arenas el viernes. Hasta allá de revanches, creo que siempre hay que ganar cada partido, ir paso a paso. Suárez tiene tres goles con Fabián Coito y no juega por campeonato nacional desde el 29 de agosto.